con que sueñen cuando duermen se acuerdan el sueño residual siempre dice que es saludable recordar los sueños y loco si lo contas antes de desayunar se cumple se cumple por eso freud decía cuando vos soñás que alguien se muere es que querés que se muera y han tenido sueños con alguien del grupo si yo sí pero no pero no pero a veces soñás con como decía yo el residual a ver con situaciones no en turquía turquía pero era raro porque vos decís porque turquía para robarse los viáticos deportivos para robarse los viáticos nosotros no nosotros somos al servicio del y hablando de soñar donde les gustaría estar ahora imagínense soñemos en grecia en una playa a ver de a uno de uno que usted está en la cama tanto que jode con el sueño en capri en italia yo estuve yo estuve ahí con mis abuelos el abuelo claro ahora nos enteramos que el abuelo de nacho era juez se entendieron varias cositas para un tipo laburador no te lo vamos a listo que dios lo tenga la gloria si acá primero me gustaría volver hay que hermoso lugar pero en algún lugar que no conozca me gustaría volver pasa que la pasó bien ahí claro alguna isla paradisíaca como cual porque si no lo si no lo si no sabes dónde querés ir no se cumple la isla de isla la fichi no las maldivas las maldivas porque es muy del jugador de fútbol me encantaría me encantaría ir a las islas maldivas si esas islas que vos ves en internet que tiene todo y tiene las casitas de paja arriba del agua yo viajé vos fernando y a mí yo iba a decir maldivas pero mira creo que es más cerca a lo mejor Katy me puede ayudar en los roques que me dijeron vos estás copando la provincia de buenos aires si él está muy está muy bonerense es como la taura en su momento claro es un catador los roques a los roques a ver ya uno chicos que no se entiende a ver los roques me gustaría los roques Katy si que rico los roques vos Katy donde si yo me encantaría ir a los roques pero la verdad que si tú me dices así rapidito me voy a Cancún ajá a un hotel así bueno bueno que como hice yo un viaje hace unos años yo con el OVA que la pasamos lejos de la playa o ahí no va a ser no la playita bajábamos me tiraba en un camastro a la orilla de la playa todo el día yo me voy a para pregunto pregunto porque ya me da taquicardia si voy a esa playa si como son que tengo playa nomás que hago todo el día nada mi amor de todo no hay acuachitos no hay tenés no leí libros comí riquísimo pero que vas a leer Katy que va a leer el horóscopo un día te alquila te alquila motos de agua ahí tiene para hacer también yo no me pongo pero yo no me pongo a hacer todas esas cosas mi amor yo me pongo si voy a descansar yo voy a descansar a tirar el camastro así como tipo un lagarto al sol es un día lo puedo hacer dos días no no yo puedo estar cinco días así yo entiendo Santiago que quince días así es imposible de aguantar durmiendo haciendo el amor comiendo asquerosa bueno eso fue lo que hice cochina pero mira yo voy tres días tres días en tres días fuimos a la playa quedamos todos bordeaux hicimos el amor un par de veces comimos rico el ya está alguna excursión te vas a algún shopping no bueno es que si no te gusta así esas vacaciones no están buenas compras artesanía después de unas porquerías ay no no tienen de mierda ponerla si yo pensé que iban a quedar bien piden que hay cosas que son lindas en el lugar te traes una bacha si te traes una caracola que dice recuerdo de pero a las 10 hay clase de aquagym a las 11 torneo de voley para mayores me mato igual esto era verdad que somos abuelos torneo para mayores de voley beach voley esto era un hotel para adultos adultos solamente ah pero swinger iban a swinger ahora entiendo no 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 si vas de swinger entiendo todo bueno ahora se entiende santiago un hotel para adultos no significa un hotel de swinger simplemente es un hotel feliz feliz sin niñitos un hotel con baños adaptados sin pibes corriendo yo no sabía eso que había hoteles solo para adultos sin niños el feriudilador ahí en la playa cuando uno viaja si tenés la posibilidad bastones gratis hay que preguntar si aceptan piletas silenciosas agua termal vallas españoles la esperma me estás hablando de acá de Santiago del Estero alquiler de pañales alquiler de pañales andadores andadores gratis ascensores adaptados además chata papagayo no por favor tú vayas húmedas en todos los rincones hosteles para adultos si baño baño húmedo baño diario para letra grande corega gratis chicos estamos más cerca de eso que del pañal de bebé estamos más cerca de las termas que de Cancún toda la gente toda la gente que trabaja todo vestido de blanco y con como se llama para para tomar como quiere mandar Katy tenés descuento en el revelado de fotos viste cuando tenés el iPhone que es lo último que son tanto tenés un jovencito que te enseña a usar el celular ayer es de la memoria Santi o Pili para llamar a los nietos campeonato de ajedrez a la tarde todo está acá tío y ahora fueron a hacer un hay una pileta especial que tiene un ascensor viste para la gente hacer aquajim viste la pileta la pileta de la rodilla el comedor abre las 6 de la tarde viste lo que van temprano y podés ayunar a partir de las 5 Santi feliz ojo eh ojo el Santi compra que no me rompan las pelotas bueno que horario de dormir en vacaciones lo lindo de vacaciones es dormir sin reloj claro bueno por eso pregunto yo no duermo en vacaciones es rarísimo bueno es que has elegido tan mal últimamente soy malísima para elegir lugares para irme de vacaciones pero estoy tan excitada escuchen saben que en el último año la mejor quincena del creo que del siglo fue la primera quincena de enero con temperaturas récord en la costa pero un clima tropical acá y Majo cuando fue la segunda que yo la pasó lluvio todos los días si claro igual que el año pasado en Iguazú eso es verla si y la otra la otra temporada estuvo en cataratas que también de 15 días lluvio lluvio 16 18 si y con poco programa para hacer con los chicos nada 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 yo como la vieja del agua viste no llevo el agua llueva la nube el fin de semana estábamos charlando con las chicas de yo y la más chica me dice te acordás como nos mojamos en las vacaciones y le digo mira lo que se acuerda mi amor te acordás como nos mojamos se acordamos bueno andate donde quieras andate de vacaciones donde quieras lo importante para cerrar esta salida es que hay que dormir bien dentro de lo posible hay que y no tanto la cantidad de horas sino la calidad de sueño que cuando duermas dormí como un rey o como una reina o como una reina y la más chica y la más chica y la más chica